¡Suscríbete al canal! Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. ¡Super chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y 1 cinta! El número ganador es el 5, 5, 9, 7. Repito, el número ganador es el 55, 97. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz tarde!